Bueno, es que lo que vea os está gustando, ¿que sí? Pues fijaros todo lo que nos queda de tarde. Vamos a cambiar totalmente de ritmo. Nada, nada, nada que... Va a ser ahora un vals bienes. No van a imaginar a los bienes. Paco y Mar son padre e hija. Ellos empezaron a participar en exhibiciones en el primer festival, vamos, que organizé en el 1997 para los damnificados del huracán Mitch, que algunos de ustedes se acordarán. Y a partir de entonces han sido numerosísimas las ocasiones donde les hemos podido ver bailar en distintas galas benéficas, como Masamari, Museo, Navacrés, Riva Roja, que vamos, que casi son internacionales, ¿a qué se dice a mí? Está ahí su mujer. Incluso ha bailado en televisión, en nuestro extinto canal, no, fijaros. Por separado, cada uno con su pareja ha competido en el baile deportivo, alcanzando unos niveles buenísimos. Hoy empiezan esta actuación recordándonos músicas de cine al ritmo de Bach, de los piratas del Caribe, a la magia de Harry Potter. Este montaje musical ha sido creado por Mar, para el base de graduación de sus alumnos de segundo de bachiller. ¿De acuerdo? Venga, vamos a recibirles con un fuerte aplauso, con todos ustedes, Paco. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!